Mi queridos peregrinos, estamos ya en el miércoles santo y hoy ya lo explicamos ayer, explicamos los primeros días de la Semana Santa, hoy quiero explicarles el triduo santo, el triduo sacro, el triduo sagrado, que como ya hemos venido diciendo, es en el marco del año litúrgico lo más importante, jueves santo por la tarde, viernes santo, sábado santo, vigilia pascual o resurrección, domingo de la resurrección. Y quiero solo, por recapitular una vez más, decir que el misterio de Cristo, el misterio pascual de Cristo es, por así decirlo, la síntesis, la síntesis, el comprimido de todo el plan de salvación, de toda la economía de la salvación, de toda la economía de la encarnación. Por eso la Carta a los Hebreos dice, cuando entró Jesucristo en el mundo, cuando entró en el mundo, es decir, cuando se encarnó en el seno de la Virgen María, dice, he aquí Padre, que vengo a hacer tu voluntad, obediencia, para restablecer la desobediencia de Adán. No quieres sacrificios ni ofrendas, ya no quieres ninguno de Aarón, la tienda, el tabernáculo, el maná, todo lo que vimos allá en el desierto, ya no lo quieres, pero me diste un cuerpo. Es decir, va a haber un sacrificio nuevo en mi cuerpo. Eso lo dice la Carta a los Hebreos de cuando entró Jesucristo en el mundo, cuando vino a salvarnos, cuando quiso entrar en la historia de la humanidad. Y quien dice la historia, la cronología, dice también la geografía, Nazaret, Belén y todo lo que siguió. Bien, el misterio pascual de Cristo, que no solamente es la culminación de todos los misterios preparados en el Antiguo Testamento y la culminación de los misterios que el mismo Jesús fue anticipando y preparando, sino que es el sello de Dios. La resurrección de Cristo, es decir, que Cristo venció a la muerte y resucitó por el poder de Dios. Ese es el sello, la garantía de nuestra fe y la garantía de la palabra de Dios y la garantía de la iglesia y la garantía de todo. Y además fue el precio necesario que Cristo quiso pagar para mandarnos su Espíritu Santo. Y con el Espíritu Santo nos mandó la iglesia y con la iglesia nos mandó los sacramentos y todo lo que es la iglesia para nuestra salvación. Bien, entonces ya preparamos ayer y antier el sentido de la Semana Santa, ya explicamos el inicio de la Semana Santa, ahora vamos a explicar el Triduo Santo. No quiero explicarlo tanto desde el punto de vista espiritual o teológico, eso ya lo dijimos, sino litúrgico. ¿Qué significan los diversos elementos que la iglesia nos propone para celebrar? Y así llegamos al Jueves Santo. El Jueves Santo en la mañana se tiene la misa crismal con el obispo y los presbíteros, la bendición de los óleos y la consagración del Santo Crisma. Termina la cuaresma. Con esa misa termina la cuaresma y entramos en este ojo del ciclón, permítanme la expresión, en este ojo del ciclón, que es el misterio pascual de Cristo. La iglesia no sólo recuerda, sino revive, revive por la gracia, por la fe, por la acción del Espíritu Santo, revive el misterio pascual de Cristo. Y por esto, estos días son el culmen, lo máximo de la liturgia cristiana, lo máximo que podemos vivir y expresar y celebrar como cristianos. Bien. Jueves Santo en la tarde, misa vespertina de la cena del Señor. El Jueves Santo en la tarde, siguiendo la cronología que ya conocemos y que nos enseña el evangelio, Jesús quiso celebrar la pascua con sus discípulos. Y lo que hace la iglesia en esta misa vespertina, que en latín quizás más expresivo se llama la misa in cena domini, la misa en la cena del Señor. ¿Qué hace la iglesia en la cena del Señor? Primero, comienza con una antífona maravillosa, imposible mejor, tomada de los gálatas. Nosotros hemos de gloriarnos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense cómo empezamos el trigo santo. Nos gloriamos en la cruz de Cristo. Por eso quise que comenzara y presidiera nuestra celebración hoy la cruz de Cristo, la santa cruz del Señor y el Señor en la cruz. Nosotros hemos de gloriarnos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. En Él está nuestra salvación, vida y resurrección. Él nos ha salvado y libertado. Toda la obra de la redención está aquí en la cruz de Cristo. Con esta antífona se abre esta misa. En la misa de la in cena domini, normalmente, esto vale para toda la liturgia. Se deberían privilegiar los cantos. Y se canta el gloria con dos pequeños símbolos muy significativos. El primero es que al inicio del gloria se tocan las campanitas o las campanas de la iglesia. Se tocan las campanas como diciendo alegría, gloria, júbilo, porque estamos celebrando la Pascua del Señor. Pero después de ese momento ya no se van o no se deben oír las campanas hasta el gloria de la vigilia pascual. Fíjense, las campanas de la iglesia enmudecen. Esas campanas que nos hablan de Dios, que nos hablan de la liturgia, que nos hablan de la comunidad, que nos hablan de la parroquia, de la catedral, enmudecen. Y también se tiene la tradición de que en estos dos días y medio, tres días, no se deberían usar normalmente, no se deben usar instrumentos en la iglesia. Se usan sólo las voces. Se usan sólo las voces. Si se usa algún instrumento es sólo para acompañar las voces. ¿Por qué? Porque los instrumentos, el sentido de fiesta, de júbilo, se callan también para dejar paso a la meditación, a la oración, a la contemplación. Después de la gloria con estos dos elementos, se calla el órgano y se callan las campanas. Tenemos tres lecturas de la liturgia como siempre. Primero, nos recordamos con el éxodo, la cena de Pascua en Egipto. La cena de Pascua, el día de la Pascua cuando pasó el ángel exterminador matando a todos los primogénitos de hombres y animales, excepto aquellos señalados cuya casa estaba señalada con la sangre del Cordero Pascual. Un recuerdo vivísimo, precioso, simbólico al máximo del Antiguo Testamento y sobre todo de esa grande Popeya que es el éxodo, que comienza con la cena Pascua, la cena del Cordero. Y hay toda una serie de datos litúrgicos que nos recuerda la liturgia, lo vamos a escuchar. Luego el Salmo responsorial, el cáliz de la bendición es la comunión con la sangre de Cristo. El cáliz de la bendición es la comunión con la sangre de Cristo. Después de eso tenemos la segunda lectura que se toma de la primera carta a los Corintios y es el primer recuerdo litúrgico que tenemos de la misa. Y es cuando San Pablo dice la tradición que él recibió y que él nos pasó. Y ya nos está hablando de una tradición, es decir, resucita a Cristo, se va al cielo, asciende a los cielos, manda al Espíritu Santo e inmediatamente comienza la tradición de la fracción del pan. El primer núcleo, la primera celebración de la Santa Misa, de la Eucaristía. Y eso continúa hasta el día de hoy recordando los hechos. La fórmula que usamos en las plegarias eucarísticas de cada día en la misa es una narración de los hechos que a un cierto punto deja de ser narración y se convierte en el hecho mismo, in persona Christi. Ahí entra Cristo y hace nuevamente la cena de Pascua, la Santa Eucaristía. Después de la segunda lectura de los Corintios se lee el pasaje de San Juan que es precioso. La institución de la Eucaristía vista por San Juan que es el lavatorio de los pies. Fíjense qué hermoso. En esta liturgia celebramos la institución de la Eucaristía y la institución del sacerdocio. El sacerdocio que es la presencia de Cristo a través de sus ministros, actuando, perdonando, consagrando, bautizando, etcétera, etcétera. Y la institución de la Eucaristía, es decir, la presencia real y verdadera de Cristo, cuerpo, alma y divinidad. Y lo que amalgama estas dos grandes realidades que configuran la iglesia, lo que amalgama estas dos realidades es el amor y el servicio. Vosotros me decís maestro y señor y lo soy, pues si yo el maestro y el señor os he lavado los pies, así debéis hacer también vosotros. Y entonces si hay público, si hay fieles, si hay asamblea, se hace el lavatorio de los pies. En los años pasados no la hicimos porque éramos cinco personas, no había quien lavarle los pies. Si hay este año, no lo sabemos todavía, se hace el lavatorio de los pies. Es decir, se recuerda ese gesto casi sacramental, unido, integrado completamente con el sentido del sacerdocio y el sentido de la Eucaristía que es el amor, el servicio, la entrega recíproca. Se hace el lavatorio de los pies y con eso continúa la santa misa normalmente y termina, pero termina sin terminar. La misa de Inchena Domini no tiene final, no tiene la bendición final normalmente. ¿Por qué? Porque en las iglesias se prepara el así llamado altar de la reposición. Es decir, un altar precioso, bonito, digno, sencillo, porque es propio de la Semana Santa, la austeridad, la sencillez, donde se va a conservar la Santa Eucaristía del jueves al viernes santo. El jueves se celebra la Eucaristía y se consagra en hostias suficientes para el jueves y el viernes y eventualmente para el sábado para los enfermos graves, nada más, el viático. ¿Por qué? Porque el viernes no se celebra la Eucaristía. El viernes es un día de una austeridad que pesa, pesa, se siente la austeridad del viernes santo hasta el punto que la iglesia no celebra la misa el viernes santo. En ningún lugar, nadie, por ningún motivo, se consagran las hostias en la misa in chena domini para el jueves, la gente comulga, para el viernes, la celebración de la pasión, y eventualmente para el sábado, para el viático. Y esas hostias consagradas, esa santa Eucaristía consagrada en la misa in chena domini, se va a llevar en procesión solemne, se va a llevar al altar de la reposición. Y en ese altar va a estar Cristo que simbólicamente acaba de terminar la última cena y sale a Getsemaní. Y en Getsemaní va a orar y va a agonizar en la oración de Getsemaní. Y ahí va a llegar Judas y lo van a prender los soldados y los guardias del templo. Y de ahí lo van a llevar a la casa del sumo sacerdote. Ahí lo van a hacer el juicio religioso. Y ahí lo van a poner en la cárcel. Ya fuimos a esa cárcel, queridos hermanos, en la peregrinación de octubre pasado. Ya fuimos a esa cárcel, ya bajamos al fondo de esa cárcel horrible, oscura, profunda, a donde meten a Cristo la noche del Jueves Santo. Y entonces, ¿qué significa el altar de la reposición? En el altar de la reposición está Jesús, Jesús Eucaristía, presente, real y verdaderamente, y la iglesia lo está acompañando. Y entonces, en la noche del Jueves al Viernes Santo, tenemos que pensar, Jesús está en la cárcel, Jesús lo están abofeteando, a Jesús le están escupiendo. Jesús está sufriendo ya la pasión, y sobre todo esa pasión moral, de saber que al día siguiente lo van a crucificar. Y la iglesia entera en todo el mundo, en esos altares de la reposición, llamados impropiamente por la tradición popular, el sepulcro, el sepulcro, en esos altares está Cristo, y nosotros lo estamos acompañando, nosotros lo estamos consolando. Y es muy bueno, en esa noche del Jueves al Viernes Santo, ir a visitar a Cristo, y eventualmente leer los acontecimientos de la pasión, desde que salen del cenáculo y van caminando, atraviesan el torrente Cedrón, van a Getsemaní, etcétera, leer, contemplar, meditar, agradecer a Cristo, acompañarlo, consolarlo, consolarlo. La película de Mel Gibson nos pone, en la película de la pasión, nos pone en ese momento un hecho conmovedor, profundamente conmovedor. Cuando va la Virgen María y pone su oído en el piso, ahí donde sabe que está Jesús, y está de algún modo escuchando a su Hijo, acompañándolo, rezando por él, sosteniéndolo con su oración. Y con eso llegamos al Viernes Santo. El Viernes Santo, perdón, tengo que decir otra cosa. Cuando se saca el Santísimo Sacramento y se lleva en procesión al altar de la reposición, sale la gente de la iglesia o va a una capilla lateral o a un lugar adecuado, el altar se desnuda, se quita el mantel, se quitan los candelabros, se quita todo. En algunas iglesias incluso se cubren las imágenes. Hay una sensación de luto, de tristeza, de austeridad. El altar se queda descarnado. Todos esos pequeños gestos son educativos para que nosotros experimentemos y sintamos lo que está pasando con Cristo y con la iglesia. Entonces, acompañamos a Jesús la noche del jueves al viernes. El Viernes Santo nuestras iglesias están austeras, desnudas, no hay flores, no hay plantas, no hay mantel en el altar, no hay candelas, no hay nada. Hay una tristeza, hay una desnudez. Y como ya les dije, el Viernes Santo, el Viernes de la Pasión del Señor, no se celebra ninguna misa en ningún lugar del mundo. Ni una sola, por ningún motivo. No se celebra la Eucaristía. Desde tiempos inmemoriales, la iglesia ese día no celebra la Eucaristía. Y hay todo este ambiente austero, triste, adusto, contemplativo. Una de las mandamientos de la Santa Madre Iglesia dice que el Viernes Santo, como el miércoles de ceniza, los católicos, los cristianos, observemos ayuno y abstinencia. Es decir, que nos unamos al sacrificio de Cristo, un poquito. Cada quien, según su edad, su salud, etc. Es bueno recuperar estos detalles, porque si no, el Viernes Santo nos pasa nada más como una nubecita. No, no, que me cueste, que me duela, que me una yo a los sacrificios de Cristo. Así me preparo mejor para la Pascua, para la alegría de la Pascua. El Viernes Santo se tiene la celebración de la pasión de Cristo. La iglesia, en torno a las tres de la tarde, aproximadamente, celebra la pasión de Cristo. Y esta celebración es también muy conmovedora. Entramos los ministros vestidos de rojo y nos postramos por tierra, nos tiramos en la tierra en oración, en humildad, delante del altar, con un silencio que nos debe conmover. Y ahí la asamblea tendría que arrodillarse, todo mundo de rodillas, y los ministros postrados por tierra, en señal de humildad, de oración, de compunción. Y comienza la celebración de la liturgia. Las lecturas son hermosísimas y el Salmo también muy, muy importantes. La primera lectura es el cuarto cántico del siervo de Yahvé. Ya tuvimos los otros el lunes, martes y miércoles santo. El cuarto cántico del siervo de Yahvé. Desgarrador. Si lo leemos y lo reflexionamos con atención es desgarrador. El cántico del siervo, del inocente que va a la muerte para, por nuestros pecados. Luego el Salmo, repetimos el Salmo 30. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús que se entrega a su Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Me pongo en tus manos, me abandono a ti. Ese es un Salmo precioso que nos habla del amor filial de Jesús a Dios Padre. En Getsemaní le decía Padre, si es posible pase de mí este cáliz, pero que se haga tu voluntad decir, te amo Padre, te obedezco, me someto a ti. Y eso lo repetimos el Viernes Santo con este Salmo número 30. luego se lee de la Carta a los Hebreos. Ya les comenté yo que la Carta a los Hebreos es como una grande liturgia. Leanla. Se lo recomendé que la leyeran cuando fuimos al desierto al Tabernáculo. Lean la Carta a los Hebreos. Es una grande liturgia de la historia y del mundo. Y donde se nos recuerda al sacerdocio de la antigua alianza, el sacerdocio de la nueva alianza en Cristo que entra en el santuario no hecho por manos humanos sino que es su propio cuerpo y el cielo precioso. Ahí hablamos del sacerdocio de Cristo que lo está viviendo. Cristo sacerdote víctima y altar. Cristo sacerdote víctima y altar. Cada palabra con un significado gigante sobre todo en esta teología y catequesis sacramental. Se lee la Carta a los Hebreos y luego la Iglesia como ya les había anunciado lee la Pasión según San Juan. También esta lectura de la Pasión si se hace bien tiene unos detalles importantes. Por ejemplo no tiene inicio no se signa comienza directamente Pasión de nuestro Señor Jesucristo ya nos metió la Iglesia en la Pasión y se lee en los capítulos 18 y 19 de la Pasión según San Juan y este día cuando habla de la muerte de Cristo todo mundo se pone de rodillas durante la lectura del Evangelio y después de un momento se levanta como recordando el momento Cristo que entrega su espíritu que muere por nosotros después de la liturgia de la palabra primera parte de la celebración de la pasión hay probablemente una breve reflexión una humilía después se tiene la así llamada oración universal fíjense que la oración de los fieles de todas las misas es preciosa y vamos recordando temas de la asamblea presente de la iglesia universal del mundo de los pobres de los necesitados las intenciones que tiene nuestra comunidad etc el viernes santo la iglesia presenta 10 peticiones y lo hace de un modo muy solemne ya no se hace ahora tanto pero antiguamente decía el sacerdote o el diácono todo mundo de pie ahora todo mundo de rodillas todo mundo de pie todo mundo de rodillas era un ejercicio de piedad para comprender el valor de estas oraciones 10 oraciones vean que oraciones son importantísimas primero por la iglesia por toda la iglesia segundo por el papa tercero por todos los ministros y todos y todos los fieles cuarto por los catecúmenos acuérdense que en la antigüedad casi todos los bautizos se hacían en la vigilia pascual es decir el viernes santo piden por los que van a ser bautizados el sábado santo los catecúmenos por la unidad de los cristianos importantísima por los judíos por el pueblo de israel el pueblo elegido que son han sido y seguirán siendo siempre el pueblo elegido el pueblo que dios eligió con amor y dios no se retracta en sus elecciones séptimo por los que no creen en cristo creen en dios pero no creen en cristo ocho por los que no creen en dios ese día rezamos porque cristo derramó su sangre por todo mundo nueve por nuestros gobernantes por tantísimo si tenemos buenos gobernantes vivimos en paz y tranquilidad si tenemos malos gobernantes vivimos siempre con agitación y con miedo y zozobra y finalmente por los atribulados o por las necesidades más apremiantes del momento esta oración por ejemplo en este momento en este momento de la historia será por la paz del mundo obviamente entonces liturgia de la palabra oraciones oración de la iglesia 10 intenciones importantes que abrazan a toda la humanidad desde el punto de vista espiritual y religioso luego sigue la adoración de la cruz esta parte de la celebración tiene una historia larguísima cuando santa elena vino a jerusalén ya hablamos de esto y descubrió por un sueño que tuvo descubrió la cruz de cristo y veneraba la cruz de cristo de ahí viene la tradición de venerar y adorar la cruz de cristo el viernes santo hay dos o tres modalidades litúrgicas pero el hecho es que el sacerdote entra con la cruz y la presenta este es el leño de la cruz que nos dio la salvación y todo el pueblo responde venid adorémosle se hace tres veces lo cual significa el máximo de la veneración y de la adoración tres veces como decimos santo 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 tres veces es un clímax litúrgico y luego pasan los fieles todos a adorar la cruz según las diversas tradiciones se la besa o se hace una genuflexión o una reverencia profunda adelante se adora la cruz todos los presentes están invitados a pasar a adorar la cruz y una vez que la cruz ha sido adorada se pasa a la tercera parte de la celebración que es la santa comunión se consagró el jueves santo se guardó la comunión en el altar de la reposición y el viernes santo se distribuye la comunión todos también de un modo muy simple muy austero verdad muy 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 tranquilo durante la adoración de la cruz se cantan cantos o se leen lecturas hay una lectura que a mí me fascina que son los improperios cuando estaba yo en Jerusalén esta lectura la hacía un médico inglés un judío convertido que la hacía con un con una lectura tan hermosa tan bien hecha pueblo mío qué te he hecho por en qué te he ofendido respóndeme yo te saqué de Egipto tú preparaste una cruz para tu salvador pueblo mío qué te he hecho en qué te he ofendido respóndeme agios oceos santo es Dios agios as giros santo y fuerte agios azánatos eleison jimas santo e inmortal ten piedad de nosotros incluso el hecho de que hayamos conservado expresiones griegas ya nos remonta al tiempo en el que se empezaron a rezar estos improperios qué más pude hacer por ti yo te planté como una viña mía escogida y hermosa qué amarga te has vuelto conmigo para mi sed me diste vinagre con la lanza traspasaste el costado a tu salvador pueblo mío qué te he hecho en qué te he ofendido respóndeme se leen estos improperios que deberían desgarrarnos el alma mientras pasamos a adorar la cruz porque nosotros somos el precio de esa cruz nosotros somos la razón de esa cruz nuestra salvación nuestro bautismo nuestros sacramentos fueron pagados por la sangre derramada en esta cruz bien termina la celebración del viernes santo con la santa comunión y una oración final y luego un silencio no hay bendición no hay nada la asamblea se va como en silencio como a hurtadillas como debió haberse ido la asamblea después de la crucifixión de Cristo todo mundo se fue a su casa en silencio y se desaparecieron así nos vamos nosotros el viernes santo a hurtadillas y es el único día que queda sobre el altar así como está aquí ahora el crucifijo con unos candeleros y es el único día que se hace la genuflexión ante la cruz de Cristo y el viernes santo deberíamos acabar todos hechos polvo ayunando guardando abstinencia contemplando la pasión sabiéndonos pecadores sabiéndonos la causa de este de esta crucifixión etcétera etcétera y con esto termina el viernes santo hay una venerable tradición católica cristiana que es la de rezar el via crucis el viernes en la mañana a las 10 11 12 de mediodía más o menos a las 12 se reza el via crucis es decir se recuerdan las estaciones de la vía dolorosa hasta que llega la celebración de la pasión es muy hermoso y es muy importante que recordemos este sentido cristiano de estos días santos quiero hacer un pequeño paréntesis en la casa materna de mi madre que era una caserona antigua que había en el centro de Puebla mi ciudad los jueves santos se hacía una grande comida para los pobres e iban no sé si cientos no recuerdo yo muy bien pero cientos muchísimos pobres y se preparaba una gran comida y nosotros ayudábamos yo de niño estorbaba pero decía yo que ayudaba y se les daba a los pobres una comida en ese día y normalmente después de eso nos íbamos caminando a casa ¿por qué? porque no había vehículos públicos no había transporte público y recuerdo ese jueves santo a las 3 4 de la tarde después de esa comida de los pobres irnos a casa caminando en la ciudad medio paralizada medio en silencio medio vacía era esa sensación de semana santa que te entraba por los huesos ojalá la recuperáramos sino en el mundo social y civil por lo menos en nuestras casas en nuestros hogares hay sabor de viernes santo hay austeridad hay silencio hay tranquilidad no se ven espectáculos no se oye música tonta ni se ven series nada es viernes santo vamos ahora queridos hermanos a la alegría de la resurrección el sábado santo es un día de espera es un día de compás la iglesia lo celebra muy cerquita de la virgen maría porque sabe que está hecha polvo está destrozada en su alma en su corazón en su maternidad por todo lo que acaba de sufrir y vivir y ver que seguramente ella hubiera sufrido gustosamente en lugar de su hijo entonces la iglesia acompaña a la virgen la iglesia está en silencio la iglesia está en recogimiento preparándose para el momento de la resurrección y la resurrección la iglesia la celebra en la vigilia pascual vigilia es decir el día anterior de la pascua cristiana y normalmente esta vigilia tiene que hacerse de noche es decir o después del atardecer o antes del amanecer ese es el concepto de la vigilia tiene que ser de noche claro por motivos pastorales y por el número de fieles en ciertas parrugias a veces tienen que hacer más pero lo ideal es que se haga de noche en espera del domingo en espera del domingo como las mujeres que habían ido a comprar ungüentos y a prepararse para ir a completar la unción del cuerpo del Señor y se lo encuentran resucitado la vigilia pascual tiene varias partes hermosas lo voy a decir muy sencillamente y lo vamos a vivir ya les dije vayan a sus parroquias vayan a sus catedrales vayan a sus iglesias celebren la vigilia pascual no vean la vigilia pascual celebrenla celebrenla presencialmente pero si quieren también verla nuestra la vamos a transmitir como siempre en los años anteriores y espero que les guste y que les ilumine quiero decirles que la vamos a hacer completita tan larga como sea posible el que esté buscando una mijita rápida y que acabe rápido que no vea la nuestra porque se va lo vamos a defraudar vamos a hacer todas las lecturas todos los salmos las letanías vamos a bendecir el agua santa vamos a hacerla preciosa y completita porque si no gozamos la vigilia pascual en todo su significado toda nuestra catequesis cuaresmal sobre los sacramentos y la iglesia sería perdida casi inútil quiero decirlo con mucha franqueza bien la vigilia pascual de noche se prepara un fuego un fuego una fogata una hoguera fuera de la iglesia en un lugar apropiado y allí va a comenzar la vigilia pascual bendiciendo el sirio pascual ese sirio que es la luz de Cristo resucitado y que se hace con ese fuego bendecido cada año se bendice un sirio nuevo normalmente se le pone el año alfa omega Cristo ayer hoy etcétera una ceremonia sencilla pero preciosa significativa y entra ese sirio a la iglesia que está a oscuras y el sacerdote el ministro el diácono dice tres veces en el camino esta es la luz de Cristo lumen cristi y nosotros decimos gracias a Dios gracias a Dios gracias a Dios cuando se llega al altar el sirio se coloca en su lugar y entonces el ministro o algún cantante adecuado canta el pregón pascual el exultet exultet exulta la iglesia alegre goce porque tiene a Cristo resucitado probablemente el sábado hablemos de este pregón pascual porque es precioso es una oración bellísima que canta la iglesia canta porque está gozosa está alegre en ese momento se encienden las luces de la iglesia y significa la luz de la resurrección después del pregón pascual y de luz cernario se llama luz cernario donde también los fieles entran con su vela encendida nos vamos pasando la luz unos a otros la luz que parte del sirio que nadie saque su encendedor verdad para hacerlo más ágil hay que recibir la luz del sirio que es Cristo y esa luz nos la vamos pasando entre todos es la luz de la fe de la gracia del amor después del luz cernario y del exulte pasamos a la liturgia de la palabra la liturgia de la palabra de la vigilia pascual es la liturgia de las liturgias es la más bella la más solemne y la más importante de todo el año si alguno de ustedes no ha ido a una vigilia pascual tiene que ir este año vayan vívanla gócenla esta parte de la liturgia de la palabra es bellísima y va recorriendo todas las etapas de la historia de la salvación hasta llegar a la resurrección de Cristo se habla de Abraham se habla de la creación se habla de Abraham nuestro padre en la fe se habla del éxodo y de Moisés se habla de Isaías se habla de la gratuidad de la salvación anunciada se habla del profeta Baruc venir caminar en la claridad del Señor se habla de Ezequiel el agua que emanará del templo y que nos lavará a todos y se van cantando salmos y oraciones intercaladas con las lecturas preciosas preciosísimas después de la sexta lectura se canta el gloria otra vez se canta se vuelve a cantar el gloria y se tocan campanitas es decir alegría fiesta y jolgorio en México cuando yo era niña había matracas unos aparatitos matracas que le daba una vuelta así para hacer ruido hacer fiesta y de niños cogíamos la matraca y le dábamos todo lo que podíamos para hacer ruido y fiesta jolgorio literalmente la alegría de la resurrección luego se lee la epístola de San Pablo de la carta a los romanos donde describe la liturgia bautismal bellísimamente nosotros morimos en Cristo y resucitamos en él todo el sentido sacramental de la fe y de la iglesia y finalmente se lee la lectura del evangelio de la resurrección hay tres ciclos Mateo Marcos y Lucas igual que el domingo de la pasión Mateo Marcos y Lucas y luego viene después de eso se hace una breve homilía ya tuvimos un rato de lecturas y salmos una breve homilía y luego viene la renovación de la liturgia de las promesas bautismales o el bautismo si hay bautizando se bautizan este es el momento más bello y más importante del año para bautizarse la vigilia pascual en la antigüedad como ya les dije era el día del bautismo por excelencia sobre todo cuando la mayoría de los bautizandos eran adultos ahí se bendice el agua de la pila bautismal se cantan las letanías se renuevan las promesas se bautizan los bautizandos o se echa agua bendita a la asamblea etcétera para recordar la belleza de nuestro bautismo por el cual estamos participando activa y vivamente en la liturgia termino después de la renovación de las promesas bautismales viene el resto la liturgia eucarística se consagra nuevamente el cuerpo y la sangre de Cristo y los fieles comulgan fíjense que hermoso el día de la resurrección la resurrección un hecho que está fuera del tiempo que nos abraza a todos que nos toca a todos que santifica el tiempo y la eternidad en el cual entramos nosotros a través de la liturgia y revivimos nuestra historia de salvación la mía la tuya la de nuestra familia la de mis padres y abuelos la que quiero que llegue a mis hijos y nietos y tataranietos queridos hermanos de un modo muy breve un poco sencillo simple he querido explicarles lo que es el trido pascual bellísimo el culmen del misterio cristiano en absoluto y que celebra la iglesia en estos días vamos pues a rezar unos por otros vamos a vivir estos días aquí terminamos las explicaciones mañana jueves tenemos la misa en Chena Domini después tendremos la adoración vamos a acompañar a Jesús el viernes tendremos una sorpresa y luego la celebración de la pasión del Señor y el sábado vamos a tener una plática de preparación y finalmente la vigilia pascual con lo cual vamos a estar todos renovados inmersos en la gracia de Dios felices y gozosos de ser cristianos hijos de Dios hermanos de Cristo y hermanos entre todos y cada uno de nosotros no me queda nada sino desearles un feliz tido sacro recemos mucho unos por otros recemos por la iglesia por todos los temas que nos interesan pongámoslos a los pies de la cruz de Cristo con la intercesión amorosísima de la Virgen María nuestra madre en la fe nuestra madre en la gracia nuestra madre en la santa iglesia que Dios los bendiga ¡Gracias!